Música Nos sentimos muy cómodos de vivir aquí en España, también he vivido muchas experiencias aquí, mis tres hijas han nacido aquí en España y nos gusta mucho, sí. Mis trucos de viejas son estar feliz, creo yo, y tener una actividad que te hace sentir bien. Me gusta mucho mi hobby, es montar caballo, es realmente algo que me hace sentir feliz y yo creo que esto refleja después en la cara, ¿no? Y después los cuidados hábitos, normales, beber mucha agua, hacer ejercicios, comer sano, son cosas que creo que también hay que hacer, ¿no? Por el momento lo veo el futuro por unos años, por lo menos aquí en España, sí. Todo ha sido realmente tan estupendo, es la mejor organización de polo que existe, yo creo que realmente me lo... y con Espresso estamos ya, entramos en las mil y una noches. Soy una adicta total al café, me encanta el café y hace años que tengo todas las cápsulas esto, además me parece estéticamente, aparte del café que es buenísimo, estéticamente es tan bonito que vamos a comprar como una especie de, no sé, de mini obra de arte, ¿no? Lo voy a aprovechar, este café que está leyendo también aquí a mi lado, pues lo voy a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!